Era mentiroso, era ladrón y era maricón. No me di cuenta de eso, desde niño. Pues no le dije nada, por supuesto. Cosas que pude confirmar después porque ese cura un día salió con el cuento que iban a haber tres días de oscuridad y que solamente las velas que él vendiera, porque estaban benditas, iban a alumbrar. Y entonces en el pueblo todo el mundo le compró aproximadamente 12.000 personas, le compraron velas al cura. Mataron 20 millones también de negros, por la misma razón, porque no creían ni aceptaban a Jesucristo. Antes de llegar Colón a América, la Virgen no se aparecía en ninguna parte. Hoy en día salen con el cuento de que en el culo de un perro apareció la Virgen, de que era una mancha de una humedad en la pared que apareció la Virgen, que miró la Virgen bailando una nube, una pila de estupideces.